Bienvenidos a un nuevo video Le voy a iniciar una toma al video de Gahit Se le abrió la maleta al chaval Se le abrió la maleta señores Apúrenle que nos deje el tren Se le salieron los flameados todos La realidad es la realidad No vamos a ir caminando hasta acá Trabajando en equipo No vamos a ir caminando hasta acá Agarra el taxi Voy a grabar Mira yo lo agarro aquí y me estoy dando un palo ¿Cómo? 31 ¿Está grabando la leyenda? ¿Dónde vas? Anda sudado Se rompió la maleta saliendo del hotel ¿Dónde te llevas tú? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pues se me rompió la mochila saliendo del hotel Miren Y no se rechengó el cierre Se chingó la maleta Ahorita voy a ver si encuentro una Tengo que encontrar a huevo Se me cayó toda la ropa en el medio de la calle a la verdad Y No, eran las mías Pero Aquí venimos el tren ahorita Fue la chingada Estoy sudando plebe Con sensación de No sé ni cuánto Fue la chingada Ahorita nos vemos cuando estemos arriba del tren plebe Pleba pues Se empieza a ver la nieve miren Y aquí empezó a cambiar el paisaje Todo así más verdecito Y allá al fondo Se miran la montaña O sea mira Algo bien Casi se me salía el corazón hace rato ¿Por qué? Ojo con la ropa en la mochila No, yo le dije Les dije ahorita a ustedes Me pasa eso a mí Y se me hicieron No No, la gente aquí plebe bien Los originales Me pitaban Estamos esperando otro tren Se nos pasó Tenemos que esperar Me voy a dar 25 minutos ahorita Aquí donde estamos No crean que es por culpa de mi maleta Es porque Traemos un maletero La neta Pero miren Les voy a regalar Esta bella vista con el sol Vamos viendo el sol Después como de 36 horas ¿Qué sienten que no habíamos visto el sol como en 36 horas? No, no lo extrañabas Si no me dicen no me acuerdo A ver ¿Para qué? ¿Que no habíamos visto el sol como en 36 horas? Sí, ahorita Yo ahorita nomás le dije En esta que salió el sol Pero no lo había Había captado que tantas horas Pues Ayer lo vi yo 10 minutos ¿Quién sabe si vivo a gusto? Déjame te darán a la canta Gracias a Dios Llegamos casi casi al destino Llegamos casi casi Llegado plebada a Grindelwald Machen que perro se mira Ahorita vamos a cambiar Yo creo Vamos a poner otro tipo de pantalón Porque vamos a ir al lado del esquí Ah, qué bien Va a comprar unas botas Están baratas aquí también Aquí hay perros Los verdes Pero Ocupamos que le mande una feria A mi carnal ¿Qué le dice a la gente? Qué golpe me pegue ¿Y esta no hay? El día de ayer Llegamos al hotel Y la paquita De aquí que traía billetes Que les enseñó en mi video Nos íbamos a comprar El boleto para el tren Entonces le dije Ana, mira Voy a guardar este dinero Aquí abajo del colchón No voy a hacer que se metan al cuarto Y nos lo roben Pues nos venimos a la verga Para acá Para donde andamos ahorita Se me volvió el dinero Allá en el hotel Este día es de tragedias a la verga Pero la tragedia está más grande Para Kevin Que la mía Mi maleta se rompió Pero Pero que se le olvide El dinero abajo del colchón Y ahorita Te hizo así el hueque Así para ponerse el bote Y tronó la chamarra Pues es que son huevas Que sin gracia Ahora los pudimos recuperar Sí, sí Mira, con que estemos Nosotros con eso No me quiero amargar No, no, no No me vamos a amargar Por cosas tan pequeñas No va a decir cuánto es Pero Un billetillo Dice él Un billetillo Y aquí pues Ahorita vamos a ver Si encontramos talla de botas De este loco Pues el viejo Le vamos a enseñar las botas Que agarró mi carnal Ahí ustedes juzguen El vato agarró charol Cree que vamos a una fiesta Ahí arriba Vamos a la fiesta de la sierra Así anda en China Y hoy el laburo No lo podemos perder Bueno Negativo No quiso dejar a perder esto ¿O tú qué opinas tú Nayaxi? La verdad se te ven bien Sí, así con el pantalón Por arriba Por arriba Bien culera dice la gente Con el de la nieve Agobo hoy por arriba Por arriba hermano Otra vez a poner Por abajo Está muy menos Y no ha pagado Paga primero La doña está viendo Que dice que habla muy bien fuerte La señora se enojó primero Porque nuestro tono de voz Es fuerte Y nos contestó fuerte Primero se aguitó Pero Perdón si no lo volteo Ahora que estoy viendo Todo lo que hay aquí Pero Nosotros así hablamos En Sinaloa Tenemos un tono de voz fuerte Guache plebe Es esta vista Como se mira Brilla la nieve Bien perro Esta es la primera vez Que venga la nieve ¿Quién sabe cuándo Vendo pisando? Písala a ver Métela hasta el tronco A ver si no te entra a los lados Échale arriba Nieve No Fíjate que en el sol No se ve el charol Bueno ¿Qué calabas a las hijas Estás chingada madre? ¿Qué cuándo tienes chingada? 250 francos Por arriesgar tu vida Ahí quiere Está bien perro ¿Quién se anima? ¿Te anima? Yo Yo hace la primera vez ¿Era la vacuna suiza? Ah bueno ¿Y el balde? Escuela hay El viejo Salomón Ordenaba machilavaca Y luego estaba así ¿Y cómo se cae? ¿Qué decida? ¿Qué decida? ¿Qué corto? A la vez Le ha sido como lo más Así como que Voy a comprar unas Para tener ahí en el rancho Para cuando vaya a la baña Y el gael Que perro está La plebada No aguanto el hambre Antes de subir A la montaña Quisieron comer Miren La reina te pidió Cordon blue Cordon de la blue El viejo anda bien Aquí padre Una hamburguesita Mi mujer Sonia ¿Y el Casey qué pidió? Están compartiendo platillos Nos ven Ah la Ana pidió un sandwich Sí pero valió verga Le pusieron jamón Y el flaco Bocado Y pastura Están puras papas Todas las maderas Ah ok Y como andamos En otro play Aquí no aplica El golpe del que graba Si aplica ¿Cómo? 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 ¿Estás seguro? Sí Provecho para todos Los que estén botaneando Para todo el que quiera Venir aquí a Suiza Aquí en Grindelwald Si no encontraron Ropa de nieve Botas Todo lo que se ocupa Para andar aquí No se preocupen Aquí encuentran todo Está a la moneda de aquí Que es el franco suizo Pero No lo van a encontrar Así que si se quieren venir Con un termalito Nomás Y su chamarra de allá Y no quieren comprar pantalones allá Pues Aquí lo encuentran ¿Qué es eso? Simón aquí de todo Está carito pero Aquí están todos los recuerdos Miren Suiza Las vaquitas Vaca Vaca La cruda blanca Paracaidido Miren Los recuerdos Grindelwald No 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 Ah Sorry Ya me topé con la primera Con el primer inconveniente Donde les grabé aquí las vaquitas y todo Me regresó en seco la doña Y grabaste eso que no te veo ¿Eh? Si lo grabaste no Si se mira Graví afuera Iba a grabarla ahí Cuando No 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 Yo no entiendo por qué A lo mejor creen que les van a robar las ideas Porque es para que no vayas a poner un negocio igual Todo allá en Culiacán Pero Te conoce No 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 Pues si no hay nada de niega allá Pero Que mamona la doñita Salió bien bravo Bien bravo Salió Da coraje la neta De hecho Mi coma le quise Porque no tienen En tacto pues O sea Yo no hice nada No me canso de ver estos paisajes Están meves Mi comadre Vienemos a huirta que es un cagado Tiene sueño Ya dijiste por qué Ya Ya cuando compró las botas Que bien Porque se le perdió su efectivo Que se te olvidó a ti Que le recordara Que estaba bajo el colchón Ay Dijo que no se me había olvidado Si Que no le recordaste tú Si si hijo te lo juro Dios te bendiga hijo No te vas a caer No te vas a caer Dale un beso Dale un besito Reina Dale un besito Eh Dios te bendiga hijo Vamos Vamos pues A los guachos No yo no 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 le hice a la tabla Oye esta camarada Quiere que me vaya a esquiar con él Imagínense Regreso sin un brazo Con el brazo quebrado Yo guarde Si acabe Y ahora en el segundo día No Ni dinero No 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 queremos gastar ya nada Neta Ando agitadón Si me escuchan asoleado Es porque Poca condición Por eso Dejé ir al gimnasio Hace como tres meses Yo creo Pero Vamos a soportar Para tocar Mi coma Antes de venir Se fue al gimnasio Quieres viborear de mi verdad Si como Estás grabando el piso baboso Nada Mi coma La más grosera del mundo Me babosea No me respeta mi comadre No te escucho Por los tapabocas Que traigo De la che Ahí está la casa De los chivos Bienvenido Estos arbolitos Son como los de Harry Potter Los que pegan putazos Ya vieron Este es el que cae el carro arriba Si Esta es una buena vista Que les voy a regalar Solo quédense a ver el video Miren Como se mira arriba el cerro Miren Rayado Tienen unas mallas Para detener la nieve Para las Para las avalanchas Que se siente Se mira bien perro La neta Acá está la cascada Ahora si Y el arbolito De Harry Potter Como se dice Los pleones Se nota que son De Sinaloa Y el arbolito Y el arbolito Y el arbolito Si está grande Este Era Aquí No gastan En capillas Ni nada Era A lo rústico Una piedrita Era La cascada Se la vuelvo El pan Descansen Todas las personas Que estén En este campo santo Ni flores Les ponen aquí Una piedrita Pero les cae nieve A gusto De calor Les sufren Con todo respeto Les voy a decir una cosa Con todo respeto Pero yo siento Que los que están enterrados Aquí Si los sacan Todavía están Por el clima Se mantiene congelado No, no, no Tengo una chatalacha Yo Yo guarde La decoración Es lo que me gustó Si está vintage Si está bonito No quisiera estar aquí Nunca Pero Algún día Ahora sí Ahora sí Ahí vienen pasando Guardalo Vienen la plebada Otro más Y nos vamos a subir A este perrón Y para allá Vamos para arriba Nosotros Allá arriba grabaron La película 007 ¿Neta? No, pues Allá ven Hay cuenta Que nos cargan Como la gallina Quieren ¿Esto no ha jaulado amor? ¿Eh? ¿Esto no ha jaulado De esas? Como los pollos Ese es el paseo En la feria Aquí ¿Dónde cuenta? ¿A ver cuenta La verbena amor? ¿No te gustan Esos paseos En la verbena? Feria Galadera Feria Galadera Feria Galadera Feria Galadera Feria Galadera Ese es el plebada La que va a hacer La rave Mira lo que le ponen Ey Están amarrada Del suelo Sí ¿Cómo jalará La Comanche Porque tú Ya va ¿Ya le dijiste a la gente? ¿De qué? Del Mojave ¿Sí va? Ya ya le dije ¿Ya sabe más? No ¿Qué la verdad? Oye Yo me pongo la Cherokee Si así le arranco flechas Cruzeta y de todo Ahora con esa madre Va a tener la barra Los pendejos Para la supe Vamos a hacer eso Nosotros Mira 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 Esta van a ver Que no vamos a subir Nosotros Para que vean Que somos bien Bacanona Para subir Ya mira Este de arriba Como se mira El hielo Mira Está congelado Miren Totalmente hielo Este pueblito Está chingón Estamos como a dos mil pies Dos mil metros Dijo el Seishi De altura Mira 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 Aquí también mira Cuéntate un colchón ¿Eh? Que te bata Que te bata el pecho Mira Mira A ver Calala Gato Madre 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 Mira ¿Eh? Un gato ¿Le gustó o no? Está muy bonito Parece árabe ¿Eh? Se parece a Dubái Que yo parezco Madre baboso Con esto en la cara Ah Hoy te he dicho baboso Desde este día Perdón Mi comadre no me respeta Tú tampoco me respetas Nunca te he dicho grosería Yo nunca Amor Que nunca me he dicho grosería Dice Gail En mi vida Con algunas dos groserías Mientes Es bien mentirosa Mi comadre Ella ha dicho Que es bien mentirosa Es para los árabes Esto Parece porque no se dobla No se dobla Ahí está el viejón Está haciendo su bonito de nieve Pero no se manipula tanto A quién le queda mejor Tenemos que ir a Nos van a cerrar la pista De Aquí hay un palito Ya cerraron No van a cerrar Si no nos vamos ya Ah pues ya No no Yo me voy a llevar Mi monito de nieve Le vas a poner los ojos Ahorita Y la nariz Si parece un mono de nieve Le falta amarronito abajo Pero te lo trajiste así Para poderlo traer a la mano Es que está esparramado Es un mono problemático Pero porque tiene tres bols Es un mono de nieve ¿Y es de dos o de tres bolas? Ah yo le hice tres Pero trigué ¿Qué va pues? Valimos verga No nos vamos a poder subir A los trineos hoy Se nos hizo un poquitilla tarde Pero Esta playa anda cuatro por cuatro No se van a ir para abajo Está hueco Trucha Para abajo de la casa Se van a ir A la verga ¿Dónde está mi esposo? Que me ayude Mi esposo a mi cuenta Se dio que mentir Está ahí Para allá Está hueco Dice Pues ir Pero para allá Pero si sirve un amor Si valió la pena Sí, sí No porque está en amarilla De la azuela No sirve Es que me la compró un tepito ¿Qué? Una huellona Si pero abajo de la casa O algo está cabrón Mira la niña Mira Pues si te lo pesas como si Pues Vamos a ver qué hacemos ahorita No me preocupes Mira aquí pueden tomar agua No O sea No se la tapa Seche ¿Se puede tomar agua aquí güey? Sí güey Ahí directamente Es agua calina Porque el saco se lo toma agua Y aquí son las navajas Entonces Kevin De las que traen la cintura Todo el tiempo La victorina no lo había captado La verdad Suizas Y los relojes también Son buenos los suizos Sí, dicen que sí No, es de la siel ¿Siel? Ajá Esa es pura ¿Estaba verde? A ver Sabe fresca, sí, fresca Está buena A ver, a ver A ver Chúpale pichón No, 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 no Todo lo que sea Aguillete Dejalo Sí Después de cinco francos ¿Eh? Todo A ver A ver A ver Tomalo o qué Fuera para los caballos nomás A ver A ver A ver ¿Eh? ¿No te heladas? ¿Está fresca nada más? No se deje ¿Cómo eres? Ay, aquí te estaba grabando No Ah, ah Mande Amor, pégale Amor ¿Cómo va? Yani ¿Por qué le estoy haciendo el paro a tu esposo? Ay, aquí te estaba grabando No Gail, juega tú Yo te voy a grabar Yo te voy a grabar Pero no me estén tirando a mí Porque yo estoy grabando ¿No? Le estoy haciendo el paro A mi queridísimo compadre ¿Puede pendejearme 34 veces en el video? Tú también me pendejeas Nomás estás fingiendo Aquí en el video Mira El Gail Sí, amor Fue el Gail Fue la Nora Todo esto es flaco Todo esto es flaco Sí, sí, sí ¡Hala, madre! ¿Cuál es? Mira, mi coma trae el cabello Está viendo Mira Mira No Es que nevando es así ¿Quién me tiró en la cabeza? Amor Es una grande Tiene como la de ahorita Agarra la tira No, madre Ay, qué padre ¿A la camarógrafa? Sí, sí No, no ¡Ay! A la madre Y eso que jugáramos respeto eterno en la iglesia cuando bautizamos al Gail A la madre Yo te quise sentir una sensación No, te pasaste de verduras Oigan, van a hacer un experimento ¿Cómo poner el gorro? ¿Por qué? No, aquí está flaco Ay, ya dijo el arquitecto El arquitecto sabe cómo estaba Ya dijo el arquitecto de la nieve Se van a meter A ver si no se abre Se van a meter todos los hombres juntos a esa montaña para ver si se hunden De todas maneras No, hombre Criatura Pesas 40 kilos A ver tú Avientase, compadre Avientase, compadre ¿Tú, amor? ¿Yo qué voy a hacer? Tú, tú Tú lúcete Mira Tú seas el protagonista Amor, aviéntate Y no, amigo Avientate, amor Si te avientas con fuerza Sí te hunden No, no Vamos, vamos La mollera Me lanché El brazo Me apagó Ahí está, Aira Ahí está, Aira Ahí está, hace un día más ¡Nieve! ¿Los piegas? No, no, no ¿Dónde te ve? Mira, guacha Mira y a ver maya para tener lo más alto de la montaña porque ya no se hunde son tal para cual dios los piso si ustedes se unieron que ha de ser nieve vieja vamos corriendo cuando dice alguien que va a tirar una bola de nieve a ella y nos vamos a ir corriendo escuras así es ya no vas a poder guardar el dinero aquí tú sabes si quieres pegarle un llegue pero muy cerca fallaste inténtalo y eso hay concurso el que le pegue pero de con bola o si te quede chacalear tú sabes está bien duro póntelo así que bien agua no te vas a caer a la verdad agua abajo no te vayas a ventanas ah mea tú también así como ira me dale no amor te vas a caer no te vas a rebalar ay como el de la edad de hielo como el circo que se lo pone en la nariz ahora póntalo de mocos amor ya 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 le estás jugando mucho al verga ahora Asira Asira Kevin póntale el dedo en el medio tu mamá va a ver el video y se va a preocupar eh la bola perfecta tírale con el hielo así destaca en el corazón si hace así se me hubiera quedado pegado a la lengua muy limpia no está pero no hay pedo un pedazo de un lado y otro pedazo del otro así como si estuviera saliendo de un lado un pirulín va a salir la señora diciendo que ya está tapando el filtro la decoración verga de la casa así le hace así como si te voy a atravesar ¿qué haces? si te lo vas a meter en esa nariz ay pareces una foca chúpalo chúpalo ay ay se viene un moco se le va a congelar déjate no sufra de alergia hay en cuenta que venimos del barrio pero miren todavía cabe otro todavía cabe otro miren la tortilla ey si no se para le van a llenar la carita de Yakult oh madre si no se para le van a llenar la carita de Yakult ahí eh o martillazo de largo no digas esto es un pajaderito eh no el empleado de aquí está la pascua todo lo que da ya la están adelantando yo digo chocolatito lindy 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 nosotros llevamos unos yogurcitos para el hotel y a ver que más echamos ahorita no se que vaya a echar pero a ver que encontramos porque ocupamos gotana aquí están las papas yo le llevo unos taquis yo le llevo unos taquis yo le llevo unos taquis taquis Lila ah perrilla donde hola tu amor quiero probar esto hay unos taquitos oh pero son de queso si de queso nada mas de cuales taquis o los otros no taquis volcán no de los otros Lila no hay hay fuego allá abajo o unas Pringles si las verdes no voy a tomar este cebollita lo bueno que venimos por comida sana como y soy la que perdí el dinero fíjense somos los que no tenemos dinero ay ya mentiras amare ya ya no hagas esos comentarios comare ya no hagas esos comentarios por favor que hay este perro de repente te ríes no ya ya dijimos que no vamos a decir nada porque pues pega mentalmente a nosotros si nos duele si no a mi tambien me duele a todos nos duele estamos con ustedes gracias por verga eh es un efectivo con la tarjeta de sal ah bueno bueno ya que ese es mi esposo ya que ya que ya se nos hizo de noche plebada que hora es quien trae la hora plebada 7 días 7 días miren se mira bonito el pueblito pintado de blanco espuma que quien le va a pegar la patada manchate manchate taclealo la verga este vato es el de tu peor mono de nieve donde te salga de la noche la verga we eh donde te salga de la noche aquí es el hotel yo creo glasier este es los remoles glasiados bueno excelente servicio hablo español lo que me interesa es enseñarle la lombrecita como les había dicho esto siento que este hotel tiene muy buen servicio que sorpresa gracias ah bueno ah bueno a ver otra vez ola de brujas ¿Tiene alcohol? ¿Tiene alcohol? No A ver, voy a agarrar que tengo para ¿Quieres cosa buena? A ver, Kevin ¿Quieres cheerciar? ¿Cheer Kevin? ¿No dijimos cheers? Otra vez ¿Cheers? ¿Es buena? Sí ¿Está bien buena? Para que te endulces la vida ¿Está rica? ¿Eres de manzana? Ya vieron, tiene inicial buena Le voy a dar un pequeño tour Miren El lavabo Bueno Ya está, el baño Tiene una lamparita Está chingona Ah, perros Una bocinita de caché No está tan grande la tele Pero Silloncito Tu cafetera en espresso Con tus cápsulas Y Camita King Size Plebada Tiene apellido de todos los precios Y La Reynel le va a gustar Tiene tina Quien los peinó, Lulu Está bien Está bien el hotelito Va a valer la pena Y acá, de este lado Pues A ver Pues ahorita no se mira Pero mañana Va a ser otro día Aquí en esta parte ¿A qué lado sale el flaco o qué? Bueno, a comer Plebada Hamburguesito otra vez Plebada Está bien frío mi pan ¿A vos amores? ¿A vos amores? Aquí en el video Plebada Se mira grande Pero la neta Mira como dos tazas Pero trae muchos papas ¿Y los Nubes? Tenía tres días de la suerte Y los Nubes Después parece Son un bowl ¿Qué piden para allá? Sí, es muy bueno Pura pechuga Estamos a dieta aquí El pano sacó de rápido Nada más lo pusieron Pues provecho Plebada Vale Vale Chocolate Al afondigo Ah bueno Bueno con permiso Porque estoy gastando del terapé Chocolate al afondigo Hay que servir Hay que servir Gorditos pero bonitos Vamos a hacerles cheers Cheers Ah pero cuando lleguemos Ahora en Semana Santa Puro gym ¿Eh? Para la semana que es Yo voy a comer la manzana ¿Eh? ¿Cómo vas a llegar Para la semana santa? Perro ¿no? Como Santa Luna Para el placar ¿Eh? Sí 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 ¿Eh? ¿No vas a llegar Si flaco hoy o qué? ¿Mañana? Estoy muy cansado Hoy no, mañana sí Hoy no, mañana sí Ok pues Aprovecho, aprovecho Plebada pues este fue Mi primer video aquí por Suiza Ya tengo otro outfit Estamos en otra ciudad Porque la neta se me había olvidado Finalizar el video Pero No pasa nada Así que Espero el video sea de su agrado Nuestro primer viaje por Europa Aquí en Ya saben dónde Jeje Y hubo unas cositas ahí Que no se pudieron hacer Porque llegamos tarde Gracias por su apoyo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Chau 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 Chau